Desde la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, nos encargamos de vigilar, controlar y orientar a todos los emprendimientos, empresarios y personas que quieran establecer alguna relación económica y comercial en nuestro municipio. Desde la Oficina de Establecimientos Comerciales, nos encargamos de asesorar, vigilar y controlar toda la actividad comercial que se desarrolla en nuestro municipio. La documentación legal y trámites que requiere la Ley 1801 de 2016, además de que todos los establecimientos comerciales deben cumplir. En la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, tenemos las puertas abiertas para todas las personas que quieran o estén iniciando con su emprendimiento y necesiten asesoría para el paso a paso de legalizar su actividad económica. Nos encontramos en el restaurante Ática, donde junto a su propietario Alejandro Molina, vamos a conocer los trámites legales que él realizó para iniciar su actividad económica. Cuéntanos cuáles son esos trámites que realizaste para iniciar tu actividad económica aquí en tu restaurante Ática. Bueno, inicialmente busqué el acompañamiento de la Administración Municipal. Por medio de la Oficina de Paz y Convivencia me orientaron para ir a Cámara de Comercio. Inicialmente estaba Cámara de Comercio. Cámara de Comercio te da unas pautas para arrancar. Entonces matriculas primero. Luego está también tu creación de tu RUT. De ahí los procesos siguientes son Secretaría de Salud. Por medio de la Secretaría de Salud está también el trámite de los carnes de manipulación de alimentos. Son muy importantes para los establecimientos que tienen expendio de comidas. Se continúa yendo también a la parte de bomberos. Ellos vienen a hacer un chequeo del perímetro, cuánto vas a manejar. Y te hacen las recomendaciones de los tipos de extintores que debes manipular o que debes tener y cuántos debes tener. Después de todo eso, ya cuando tú das apertura, das un comunicado o también debes sacar un permiso inicial junto con la policía. ¿Por qué? Porque ellos van a estar pasando, darles a ellos información para que te brinden también la parte de apoyo y de seguridad para tu establecimiento. Yo comencé con no un sitio gigante, lo que es Ática hoy. Yo comencé yo creo que con la mitad de lo que tengo en ese momento. Y uno va creciendo a medida de que el negocio o el mismo establecimiento te lo va pidiendo. Entonces es mejor tú arrancar pequeño y ir creciendo en la medida y no arrancar súper gigante y después tener que reducirte. Es por esto que desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor John Jairo Santamera de Perdomo, y desde la Secretaría de Gobierno, venimos generando una serie de estrategias donde podamos acompañar a cada uno de los diferentes sectores. En esta ocasión a nuestros comerciantes, para poder acompañarlos, asesorarlos jurídicamente para que se legalicen. Y en esta reactivación económica mucho más segura, poder que no se sientan solos, porque estamos acompañándolos y juntos somos más. ¡Gracias!